Cumpliendo con las familias de todo el Departamento de León y para garantizar un mejor servicio de salud gratuito y de calidad, el gobierno del Frente Sandinista, que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, hicieron llegar 11 ambulancias nuevas y equipadas. Las personas, la familia, la comunidad tendrán ahora medios para transportarse a nuestros hospitales, a nuestros puentos de salud, a todos nuestros centros asistenciales. Igualmente, algunos de ellos podrán ser trasladados a Managua Capital o a otros departamentos a recibir una atención especializada. Las familias leonesas que recibieron estas ambulancias se encuentran contentas con este apoyo que les brinda el gobierno a través del Ministerio de Salud, ya que se sienten más seguras porque obtendrán una mejor atención. Para nosotros, para nosotros, que necesitemos para todo el pueblo. Así nos sentimos que valen nuestros derechos, ya que nuestro buen gobierno se preocupa en nuestra salud. Esas son las obras de progreso que nuestro gobierno central le promete al pueblo, a la ciudadanía, y generalmente para el pueblo de León esta tarde le ha tocado ser el beneficiado con estas ambulancias. Claro que sí, ambulancias nuevas, equipos nuevos, mayor durabilidad, en fin, van a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Las ambulancias vienen a fortalecer el sistema de salud pública y serán distribuidas en cada uno de los municipios de todo el departamento. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.